No, no está por lo menos lo que es la parte de emisiones y corrientes y lo fundamental, el cruce del río Paraná para empezar las obras acá, no está. Por ahora está en stand-by, digamos. Lamentablemente no aparece la decisión política en este momento de relanzar esto, porque a esta altura del año pasado se habían presentado las propuestas, los sobres de la propuesta económica, y había que abrir y ver cuáles eran las propuestas para emisiones, corrientes y el cruce del río Paraná. Eso no se hizo, no se anuló esa licitación, no se progresó más, y estamos ahí, por lo menos en el sector técnico con el que yo me muevo, no tienen novedades. ¿Y esto puede llegar con algún recurso extra presupuestario o no es viable? Y yo espero que haya, acá es cuestión de una decisión política. No estamos hablando ya de lo que es Misiones y Corrientes, de una obra enorme respecto a lo que es todo el gasoducto, que se está terminando en varias partes, porque fueron varios consorcios los que construyeron, tanto en Salta como en Formosa, en Chaco y en Santa Fe, eso se está terminando, se están entregando. Pero bueno, falta la decisión política de decir, bueno, largamos Misiones, Corrientes y el cruce del río, y se hace. Con esta ausencia en el presupuesto, digo, se va, o se cumple lo que usted anticipaba ya a principios de año. Y sí, lamentablemente estamos ahí, es una decisión política, por sí o por no, esta es la cuestión. ¿La provincia impulsa con la acción, digo, este tema de la salud? Sí, sí, porque para nosotros, digamos, no es un mero capricho, son millones y millones de dólares que pierde la provincia de Misiones por año, por no tener un combustible alternativo, tanto el usuario de combustible en sus autos, como el usuario domiciliario, teniendo que comprar garrafas o cilindros, como las posibilidades de expansión de la industria. Es decir, acá se está marginando nuevamente a la provincia de Misiones con este acto, con esta indecisión política, ¿no? Bueno, ya había un escenario preparado para la recepción del gasoducto, y va a tener que esperar. Desde la provincia de Misiones se preparó todo, se hizo todo, lo que fue el estudio de impacto ambiental, que fue un trabajo muy importante, teniendo en cuenta que Misiones tiene muchísimos monumentos históricos, monumentos naturales, una geografía muy particular, hay 100 kilómetros de corredor verde sobre los que se trabajó el trazado del gasoducto, pero bueno, Misiones cumplió con todo eso. Se llegó a la instancia del llamado a licitación, y se presentaron las ofertas económicas, y ahí quedó, lamentablemente vino el cambio de administración, y quedó ahí.